El caso de los aéreos andaluces está teniendo una gran importancia en nuestro entorno en todos los ámbitos. Sin embargo, la repercusión y difusión que está teniendo no es ni la mitad de la que debería tener. Son tanto los casos de corrupción que estamos viviendo que nos estamos haciendo inmunes a ellos. La población española está tan acostumbrada a vivir entre casos, más o menos graves de corrupción, que ya está vacunada contra este fenómeno. Podemos observar que hay personas que ni siquiera conocen el caso, pero también veremos que cada vez son más las personas que se interesan por conocer qué está pasando en su país y, sobre todo, en su comunidad autónoma. También apreciaremos que los medios no realizan su labor como deberían y la gente de a pie es consciente de ello. Hablaremos con personas cercanas al caso, periodistas que lo hayan investigado, puntos de vista jurídicos que nos expliquen el proceso de estos pagos, así como también podemos ver de qué forma se enfrentan dos medios, supuestamente similares en su línea ideológica, al autoevaluarse su labor como comunicadores. Muchos han oído hablar del caso de los aéreos falsos de Andalucía, pero ¿qué es el caso de los aéreos? Los aéreos son expedientes de regulación de empleo. Estos son unos despidos o suspensión de trabajadores a quienes las empresas pueden despedir en caso de que ésta esté pasando una mala situación económica. Sin embargo, estos aéreos concretamente son tan famosos porque ha habido empresas que han abusado de esta particularidad para repartir presupuestos que no les correspondían. En primer lugar, nos desplazamos a la sede de la UGT de Sevilla para ver qué nos podían contar acerca de este fenómeno desde el interior. No obtuvimos la información que estábamos buscando. Sin embargo, el entrevistado Manuel Fernández Algaba, director organizativo del sector de hostelería y comercio, nos dio dos respuestas bastante contundentes. Le preguntamos, por un lado, si la UGT le devolverá los 15 millones que le debe la Junta de Andalucía, a lo que recibimos un decisivo o no. Por otro lado, le preguntamos si cree que ha habido implicados de la UGT en este famoso caso de los aéreos y firmemente nos dijo que pondría la mano en el fuego de que no ha habido tal participación. El origen se encuentra en una empresa denominada Merca Sevilla, a raíz de la cual se han destapado los mencionados casos irregulares llevados a cabo por varias empresas y en los que estaba involucrada la Junta de Andalucía. Para entender cómo comienza todo esto, acudimos a un periodista del periódico El Mundo, que ha llevado el caso muy de cerca y nos explica a través de varios informes. Sebastián Torres. A los periodistas nos cuesta trabajo entender, muchas veces. A los periodistas que llevamos mucho tiempo investigando el caso, nos perdemos. Entonces, un trabajo universitario, yo entiendo, yo me pongo en vuestro pellejo y digo, estoy enfrentando a un caso complejo. Si yo tuviera que explicar el caso ERE, y lo he tenido que explicar alguna vez a algunos compañeros vuestros, porque no hay clase en USA, de técnicas de investigación periodística y demás, lo haría de la siguiente manera. La juez Alaya, que en el año 2009, inicia una investigación que se llama caso Mercasevilla. Porque hay unos directivos, mejor dicho, de mercado, que se han reunido, como estamos ahora mismo en una mesa, igual con unos empresarios, y les han intentado pedir comisiones ilegales. Le han dicho, sí, yo te voy a dar una subvención, pero tú a mí me tienes que dar dinero. Esos empresarios han grabado la conversación, la han llevado a la juez Alaya. La juez Alaya ha abierto una investigación que se denomina caso Mercasevilla. Cuando la juez Alaya está investigando el caso Mercasevilla, se da cuenta de que hay muchos posibles delitos ahí. Está el delito este de las comisiones ilegales, investiga que Mercasevilla ha vendido unos suelos y que en la venta de esos suelos se han podido cometer delitos, y saca una tercera rama que son las cuentas de Mercasevilla. Ella pide las cuentas de Mercasevilla, empieza a investigar las cuentas de Mercasevilla, y ve que ahí hay algo que a ella no le convence. Entonces abre una investigación por un presunto delito contable o delito societario, que se llama también en Mercasevilla. Porque ella cree que las cuentas anuales de Mercasevilla, todas las empresas, a final de año tienen que hacer unas cuentas. Ingresos, gastos, todo eso. Entonces la juez Alaya ve que en las cuentas de Mercasevilla aparecen en los activos 9 millones y pico de euros. 9 millones 46 mil euros. Que Mercasevilla dice que los tiene que recibir de la Junta de Andalucía. Y que esos 9 millones han de servir para pagarle las prejubilaciones a unos trabajadores a los que despidió en el año 2007. Entonces la juez Alaya, cuando está investigando Mercasevilla, le dice a la Junta, ¿qué mejor manera de saber si esos 9 millones están bien puestos ahí o están puestos para falsear las cuentas? No hay mejor manera que preguntarle a la Junta si ella tiene que pagarle esos 9 millones a Mercasevilla o no se los tiene que pagar. La juez Alaya le pide a la Junta ese informe. Y en el día 18 de junio del año 2010, Daniel Rivera, Daniel Roberto Rivera Gómez, director general de trabajo de la Junta, le envía este informe a la juez Alaya. Dentro del caso Mercasevilla le dice, la Junta no tiene que poner 9 millones de euros a Mercasevilla. Es verdad que existe un papel de un director general de la Junta que dice que le paga el dinero a Mercasevilla. Pero aquí, eso es un papel que ha hecho ese director general, aquí no ha habido ningún procedimiento de subvenciones conforme a la ley de subvenciones que ampare esa subvención de 9 millones de euros. Y aquí os voy a dar, os doy el documento para que luego vosotros lo veáis tranquilamente. Aquí, para dar una subvención hay que cumplir los requisitos, hay que ver, tiene que haber una convocatoria, se tiene que acreditar para qué se va a destinar la subvención al final, y hay que publicarla en el BOJA, uno de los requisitos de las subvenciones, que se tiene que publicar en el boletín oficial. Y aquí no ha habido nada de eso, por lo tanto, como aquí no ha habido nada de eso, no hay ninguna deuda con Mercasevilla. Eso es este documento. Nosotros, como periódico, El Mundo y la Policía Nacional, paralelamente también, vimos este papel. Nosotros en el periódico, a través de una fuente, nos llega, oye, habéis visto este documento, es muy interesante. Bueno, nosotros empezamos a investigar ese documento porque pensamos, sabíamos que había muchas empresas que habían prejubilado a sus trabajadores con fondos de la Junta, y nos preguntábamos si todas estaban en la misma situación de Mercasevilla. Es decir, si todas ellas habían recibido las ayudas sin que se hubiera producido realmente un procedimiento administrativo adecuado, con publicidad, con transparencia. Empezamos a hacer esta investigación, después supimos al cabo del tiempo que la policía, que la juega de la Haya, a través de la policía, iba en la misma línea. El periódico, el día 26, 27 de diciembre del año 2010, cuando todavía no existía el caso ERE, publicó esta noticia. La Junta ha estado pagando prejubilaciones de manera ilegal durante casi una década, porque nosotros investigamos, a raíz de este documento, empezamos a investigar cuánto dinero se había destinado, igual que esos 9 millones de Mercasevilla, cuántos casos similares había, y descubrimos esto. Y ese mismo día, en esa, esto es una información que iba en dos páginas, decíamos que un convenio entre Villera y Fernández, estos dos señores, permitió eludir la ley de subvenciones. Ese es el caso ERE. Lo que ya se contaba aquí es el caso ERE. Este es el convenio. Un convenio de cuya existencia fue el mundo el que informó. Este es el convenio, que también os lo doy para que lo tengáis. Este convenio se considera el origen del fondo de restiles. Entonces, este día, el día que se firma este convenio, según la juez Alaya, se crea un procedimiento administrativo ilegal para repartir dinero a diestro y siniestro, sin que me deseen. Este es el convenio. Después, la juez Alaya, el 19 de enero, abre las diligencias previas. Todavía nadie tiene noticias de ello, porque el caso no se había notificado nadie. Y el día 23 de enero, nosotros publicamos que la Junta ha usado 695 millones en 10 años para pagar prejubilaciones de forma ilegal. Digamos que esto es el origen del caso ERE. Estos documentos que os entrego aquí, el informe del director general de trabajo y las tres publicaciones que hizo el periódico. Esta cifra, cuando en febrero de ese año se hizo público el atestado de la policía, coincidía prácticamente. Había algunas pequeñas diferencias, pero coincidía prácticamente. Porque era muy sencillo, era muy fácil de investigar. Simplemente, había que escoger el presupuesto de la Junta de Andalucía desde el año 2001 en adelante, el año 2001 es el año en el que se firma este convenio, y sumar el dinero de la partida 31L, que era la partida que se dedicaba a pagar prejubilaciones. Sumabas el dinero de la partida 31L y te arrojabas 695, no me acuerdo ahora mismo, pero por aquí tiene que venir. 695 millones de euros y algo más. Ese era el dinero de la partida 31L. Y eso fue lo que publicó El Mundo, no teníamos muchas fotos de Viri Fernández, como veis, publicamos las mismas fotos con un mes de diferencia. Y ese es un poco el origen del caso L. El caso L surge de Mercasevilla, porque cuando la jueza Laya le pregunta a la Junta, si la jueza dice, oye, Mercasevilla dice que vosotros le tenéis que pagar 9 millones de euros para prejubilar a los trabajadores, es verdad, o se lo ha inventado Mercasevilla y la Junta le dice, no es verdad, no se lo ha inventado porque es verdad que existe un papel de un director general dándole el dinero, pero ese papel no tiene validez ninguna porque aquí no ha habido ningún procedimiento público de subvención. Entonces, empezamos a tirar del libro y descubrimos que no lo había visto en Mercasevilla, pero no lo había habido en ninguna de los otros cientos de empresas que durante 10 años habían recibido, o más de 10 años, habían recibido dinero del fondo de la gente. Eso fue una investigación periodística que coincidió en el tiempo con una investigación policial porque, claro, este documento fue el que puso en alerta a la jueza Laya, a la policía y a nosotros como periódicos también, de que algo no estaba funcionando. Siendo un caso tan complejo, no podíamos basarnos solo en un punto de vista, y mucho menos en un punto de vista solo periodístico, por lo que quisimos entender cómo se llevaba a cabo este tipo de procedimiento desde un punto de vista jurídico. Así, Juan Fernández Viaga, abogado especialista en Derecho Penal y Constitucional, nos lo explica. Mi nombre es Juan Fernández Viaga, soy abogado y especialista en su día, porque nuestra posición cambia muy a menudo, según las circunstancias y demás, de Derecho Penal y Contencio Social Administrativo fundamentalmente, y en la actualidad asesora a una entidad que se llama FENAMIF, y a Derecho Nacional de Resistores Mixtos, que son de los pueblos y apuestas del Estado, y a Dama, que es de hecho doctor de medios visuales, fundamentalmente. Bueno, muchas gracias. Nosotros le preguntaremos sobre todo sobre el caso de los ERES que está dándose en Andalucía y sobre la población en general que se está dando en este país. Judicialmente hablando, ¿en qué consiste el caso de los ERES en Andalucía? Habría que partir de la base de lo que es un ERES. Lo claro es que yo creo que en la actualidad, y tal vez por los medios de comunicación, de los que formáis parte vosotros dentro de nada, los medios de comunicación están encima de los ERES, más que nada precisamente por lo que ha surgido de unos años a esta parte, en cuanto precisamente a la corrupción. Pero el ERES es un expediente de regulación de empleo que está en el Estatuto de los Trabajadores desde hace años, y es un mecanismo como cualquier otro para utilizarlo tanto las empresas como los representantes de los trabajadores en casos excepcionales, bueno, en casos especiales, fundamentalmente se están produciendo desde hace un año para acá con motivo de la crisis económica, porque eso ha provocado, esta crisis ha provocado que muchas empresas hayan tenido que cerrar o hayan tenido que aplicar esta figura de este mecanismo de extinción parcial en algunas ocasiones, o total, mediante despido de plantillas y demás. En el aspecto político, vamos a llamar así, jurídico-político, pues estamos hablando de unas situaciones que se están creando, que están saliendo a la luz desde hace unos años, que es provocado precisamente por estas extinciones de empleo, estos ERES, en donde se han descubierto, presuntamente en algunos casos, otros ya se han juzgado, pues, que se han producido, pues, verdaderamente abuso de lo que era una medida administrativa, laboral administrativa, se ha convertido en abuso por parte de la administración pública, o determinados funcionarios de la administración pública, o determinados políticos de la administración pública, tanto local, como central, como autonómica. Y eso es lo que atrae, digamos, a los medios de comunicación, y eso es lo que está en la palestra en este momento. Es decir, cómo se han aprovechado por ese mecanismo para introducir otro tipo de situaciones que han ido contra, digamos, lo que es el patrimonio de todos. A ver, es que no unos cuantos, nada más. Es decir, pues, en definitiva, lo que se ha hecho es utilizar, repito, este mecanismo para llevarse el dinero, para ser más claro y no darle muchas más vueltas, pues, en definitiva, es mediante prejubilaciones, mediante prejubilaciones en donde, curiosamente, aparecían jubilados que no eran ni siquiera de esas empresas, sin embargo, se les había pagado esta prejubilación, o otras cosas peores, que significan que, bueno, que el mecanismo que se ha llevado por esa administración en concreto no era adecuado, no estaba supervisado, no estaba controlado, no estaba fiscalizado, y al final lo que pasaba era que el dinero público ha ido a manos privadas. O incluso se habla de que ha ido para la financiación de algunos partidos políticos. Eso es cual el caso, lo tendrán que decidir los tribunales, los procesos son largos, y el más conocido, como todos sabéis, son los casos de los SEDE aquí en Andalucía, precisamente, ¿no? Porque tal vez queráis conocer algo más. Vale, nosotros querríamos preguntarle si usted sabe exactamente por qué se están juzgando a algunos imputados. Porque hay mucha información, pero realmente no concreta qué es lo que han hecho para ser juzgados. Simplemente dicen los ERE. Sí, eso era de alguna manera lo que yo indirectamente me estaba refiriendo. Por un lado, a la realidad de que ha habido aprovechamiento privado o de organizaciones políticas de una forma perfectamente legítima que prevé el derecho laboral, que es el ERE. Pero se han aprovechado, pues parece ser, porque repito que en muchos casos están todavía a su júdice, pero se han aprovechado de estas circunstancias para llevarse el dinero, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Me pregunta, ¿cuál es la diferencia? Pues efectivamente la diferencia que puede haber es que, por un lado, están trabajadores que, bueno, que desconocen absolutamente cómo se ha producido este proceso. Simplemente ellos han cobrado su prejubilación, han estado dentro del marco de la ley y punto. Mediadores, incluso abogados, ya que hablemos de todo, pues que posiblemente se hayan llevado comisiones dentro del proceso este de mediación y demás de estos ERE. ERE es inventado, entre comillas, es decir, en empresas fantasmas en algunos casos, otras no fantasmas, pero que ese ERE no estaba legalmente en el proceso que se ha llevado, el mecanismo no era el adecuado, o realmente no ha existido como tal, sino que ha supuesto un subterfugio para llevarse una cantidad de dinero y demás, una serie de personas que han intervenido, y después, ¿quiénes son unos y quiénes son otros? Por esto lo tendrán que dilucidar los tribunales, como es lógico normal, lo que es cierto es que hay políticos que están ya imputados, políticos importantes, tanto en el ámbito de, como he dicho antes, de la administración local, como de la autonómica, como de la central, pero sobre todo la autonómica, si hablamos de Andalucía, en donde incluso se llega, parece llegarse hasta la más alta distancia, se está hablando de los presidentes, mejor dicho, expresidentes de la Junta de Andalucía, Griñán y Chávez, que bueno, entendemos los que de derecho algo sabemos, que evidentemente, ante todo aquí debe exprimar la presunción de inocencia, en esos dos casos y en todos los demás, si me refiero a esos dos casos, es porque entendemos también, algunos de, algunos juristas que habría que estudiar, con mayor profundidad, todo lo que es la actividad de estas personas, porque claro, el problema está aquí, en que presidentes de comunidades autónomas, que detrás tienen toda una estructura, una organización de función, política y funcionarial, es difícil imputar, es difícil imputar ya en el otro sentido del término, es decir, señalarlo sin más, porque es fácil decir que claro, el presidente tiene que conocer, el presidente de la Junta de Andalucía, tiene que conocer lo que pasaba, pero no, el consejero tal, tenía que conocer, a lo mejor no, pero a lo mejor sí ha habido por omisión, por omisión, pues el deber de, el deber de controlar, el de controlar, digamos el sistema, pues posible que se le haya obtenido la mano, pero claro, hasta, hasta donde eso es, imputable o no, hasta, hasta, hasta donde eso va, en el ámbito del derecho penal, o no en el derecho administrativo, esa es la cuestión, donde saber cada uno, dónde está, lo dirán los otros casos. Tras entender el caso de los ERE, es importante ver la forma en la que lo han enfocado los diferentes medios, y si estos han conseguido transmitir la información idónea a la población. Para comprobarlo, observamos los dos medios entrevistados, el mundo y el país, y cómo hablan de la información que transmite a la audiencia. Trabajando en un medio de comunicación, como es el mundo, cree, cree que realmente los medios tienden a ser un efecto, a ser, a ser, a ser un efecto multiplicador de los vicios, y todo este tipo de casos. ¿Qué quiere decir un efecto multiplicado? No, no te he entendido. Que lo exagero, sí. Bien, que exageramos los medios, los casos. Que si no, que si contáis exagerado, eh, o que no contáis toda la verdad, o no toda la verdad, sino de manera... Bien, mira, yo considero que la verdad hay que conquistarla día a día. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, cuando a un periodista le llega una información a sus manos, es una información relevante, que tiene que contar, a lo mejor no es toda la verdad lo que tiene entre sus manos, pero tiene que contarla, es una parte de la verdad. Y puede ser que dentro de una semana, cuando seáis periodistas, y Dios quiere que lo seáis pronto, y que tengáis trabajo, y que lo podáis experimentar en vuestras propias experiencias, en vuestras propias carnes, tú publicas una historia, ¿vale? Porque tú ese día tienes esa información, y para ti eso es la verdad, la contrastas, crees que es cierta, y publicas esa información. Puede ser que a la semana siguiente, llegue a tus manos otra información, relacionada con la anterior, y que la complementa, que la enriquece, la publica, y un poco vas conquistando la verdad poco a poco. Es posible que a lo mejor, en la tercera información que te llega, tengas que rectificar algo, que parecía que era de una manera el primer día, pero que ahora se matiza, y lo matizas, y no pasa nada, no se te tienen que caer los anillos por eso, porque se trata simplemente de ser honesto. Tienes que ser honesto, tienes que contar la información que has sido capaz de verificar, y que has sido capaz de contrastar. Muchas veces, informaciones verificadas y contrastadas, se pueden matizar, no importa la matiza después. Y lo importante es que en el proceso, a lo largo de X, de meses, incluso de años, en el caso de los ERE, estamos hablando de cuatro años, más de cuatro años, que empezamos a publicar en el periódico la primera noticia del caso ERE. Lo importante es que al final, cuando pase el tiempo, veas que el conjunto de las informaciones que has publicado, pues han ayudado a esclarecer la verdad, y que la información que se ha trasladado al ciudadano, es una información, por lo menos veraz, una información que se aproxima a lo que ha pasado. Como ya sabemos, el concepto de verdad es un concepto absoluto, un concepto absoluto como la belleza, la verdad, son utópicos, nadie tiene a su alcance la verdad, así dicho con mayúsculas. Con respecto a qué exageramos los medios, pues mira, pues sí te confieso que hay algo que a mí me preocupa, a mí y a muchos profesionales, que es, por ejemplo, cómo se ha, en lo que se ha convertido la palabra imputado. La palabra imputado, hoy en día asistimos a un debate, en el que Susana Díaz, por ejemplo, dice, cualquier miembro de mi partido que sea imputado, tiene que dejar el cargo inmediatamente. ¿Pero qué es un imputado? Nadie se pone de acuerdo en lo que es un imputado. ¿Cuándo está imputado? Cuando lo imputa la policía, cuando lo imputa un juez, pero cuando un juez lo imputa, lo imputa, o tiene después de imputarlo, lo tiene que inculpar, lo tiene que profesar, ¿cuál es el momento? Yo creo que a eso sí hemos contribuido los medios de comunicación, a magnificar el sentido de la palabra imputado. Una persona imputada es una persona a la que le denuncian por unos delitos y el juez admite a trámite de esa denuncia y considera que puede haber indicios contra él. Un imputado no es ningún condenado. Es un sospechoso. Puede ser un sospechoso, pero un imputado no es un condenado. Y sin embargo, hoy en día la palabra imputado parte por culpa de los medios. Y ahí yo sí en tono de mea culpa también, pues puede estigmatizar a una persona. Una persona la imputan un día, sale su cara y su rostro y su nombre en los periódicos como imputado y a lo mejor resulta que dentro de cuatro años la absuelven y ha pasado un calavario de cuatro años de manera injusta. También dicho esto, creo que hay que diferenciar entre dos cosas. Entre las responsabilidades penales, que son de las que estamos hablando, y las responsabilidades políticas, que son otras distintas. Tú puedes ser responsable político porque tú es posible que tengas que dimitir por haber hecho una política errónea, equivocada, por haber permitido que el dinero se derroche y a lo mejor no eres responsable penal, no has cometido ningún delito y no vas a ir a la cárcel por ello. Sin embargo, hoy en la política eso se confunde. Hoy parece que si no has cometido delito no tienes que dimitir, cuando eso no debería ser así. Si has cometido un delito, tienes que ir a la cárcel. Para dimitir no hace falta cometer un delito. Para dimitir hace falta demostrar que eres un incompetente como gestor público. Y si tú demuestras, o sea, ha demostrado que eres un incompetente como gestor público, que tus principios, que tu manera de gestionar no es la adecuada y que lo que provoca, en lugar del desarrollo y el crecimiento, es el derrocho y la corrupción, tú tienes que dimitir. ¿Entendéis? La responsabilidad política es una cosa, la responsabilidad penal es otra. Los medios, resumiendo, ¿en qué entiendo yo que a lo mejor pues nos hemos ido un poco, hemos exagerado, pues en que se ha magnificado el fenómeno de la imputación, desgraciadamente. Hay mucha gente que es imputada y después resulta suelta y, pues, bueno, si no son políticos, sobre todo, pues si son políticos, en fin, están haciendo un cargo público, no digo que les vaya en el sueldo, pero, bueno, sí que están sometidos al escrutinio público. Pero algunas personas particulares, privadas, empresarios, ciudadanos de a pie, que se han visto metidos en un lío, pues los han imputado y al final resultaba suelto y a ellos sí que se le ha podido perjudicar. Mucho más. Los medios de comunicación, ustedes, ya que forman parte de ellos, ¿creen que están dando la imagen que deben de dar, la información que están transmitiendo o están tergiversando, exagerando algunas cosas? Vamos a ver. La corrupción es un... un fenómeno transversal, no solo en la política, sino en la sociedad española. Tenemos la traición desde Reynchonetti-Cortadillo. Los medios de comunicación, a veces, nos ha faltado sensatez y rigor para abordar no solo los casos de corrupción, sino en día a día. A veces, se practica un periodismo de trincheras que nos nubla la vista y que hace que seamos incapaces en determinados momentos de actuar y a un rigor. Y en cuanto ya fuera del país, los demás medios, tanto más de derecha como más de izquierda, ¿qué opinas sobre ello? La reflexión que te acabo de hacer es general. O sea, no me estaba refiriendo al país en esto. Estaba hablando del periodismo en general. O sea, no quiero concretar en que este periódico o aquel o el mío haya enfocado mal un asunto o una información. Hablo en general de que muchas veces el periodismo que se practica es de trincheras. Y eso es algo que debemos ocurrir. ¿Y usted cree que este periodismo de trincheras se da en todo el mundo o solamente aquí en España? Bueno, se da en muchísimos países de Europa. En el mundo anglosajón es más difícil, pero, sobre todo, en el periodismo norteamericano. Pero la identificación de los periódicos conservadores y progresistas es un fenómeno común en todo el mundo. Leemón es un periódico históricamente afín a las ideas más progresistas mientras que Le Figaro es un periódico más bien conservador. Ese proceso de mimetismo está así. El New York Times siempre ha representado en Estados Unidos las élites progresistas o los sectores más avanzados de la sociedad norteamericana mientras que el Wall Street Journal representa el sector más conservador. Ahora bien, siendo eso así, de principios ideológicos, es cierto que el periodismo de trincheras de tal manera no es importante. Pero tenemos que pensar que la población recibe la información en cuanto a todo y sobre todo de política de los medios de comunicación. Entonces, si se pierde la creencia en los periódicos o en la prensa general también se pierde en esos partidos políticos. Entonces, la población cada vez cree menos en la información conveniente de... Claro, claro. O sea, al final, tú compras un periódico y parece que te estás identificando con un partido político. Sí, también. Y eso es un error. Eso es un error. Es cierto que los periódicos y cualquier medio de comunicación tiene sus principios y sus valores. el país que es lo que yo conozco mejor se ha identificado siempre con los sectores más progresistas de la sociedad española. el país, por ejemplo, os voy a hablar de un tema moral, ¿no? La ley del aborto. El país históricamente ha defendido una ley de plazos mientras que otros periódicos jamás han creído en una ley de plazos. Bueno, eso forma parte de lo que es el núcleo ideológico de cada periódico y ahí poco se puede hacer y el lector se identifica de una manera u otra. O sea, si tú estás en contra de una ley de plazos va a ser muy difícil que te identifiques con un periódico como el país que, por otra parte, en aspectos morales, por ejemplo, ha defendido la ley de muerte digna, que jamás han creído otros periódicos o no creen en ello. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Nada. Por tanto, vemos que dos medios muy similares en apariencia nos transmiten puntos de vista diferentes, desde periodismo de trincheras hasta un periodismo que debe construir la verdad a pequeños pasos. ¿Qué piensa la población de todo esto? Sí, más o menos. Sí. No, la verdad es que no estoy muy informada con el caso de la verdad. Sí. ¿Es que? Sí. ¿Es que? Lo he escuchado muchas veces pero no sé exactamente de la verdad. Pues creo que había no lo recuerdo, no lo sé ahora mismo. El de Farco, ¿no? Que había, ¿no? De los ERE, ¿no? Aquí hablando consiste en que despiden a la gente, hacen, como te digo, tienen que despiden a la gente y convocan a unas cuantas en las hechas. Creo que es que ha habido una irregularidad en el sentido de que ha habido unas jubilaciones de una persona que no estaba ni dado de arte ni estaba, ni había cotizado tiempo suficiente en la empresa, en el caso de la Junta, creo, en el caso de la Junta de los Santos Antalocidos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No sé, de que la jueza de la gente está dando caña contra los corruxos ahora aquí en Sevilla. Vale, ¿y lo que se llama? Pues consiste en una serie de irregularidades que se han producido en los contratos, digamos, que ha hecho la Junta con ciertas empresas, los contratos de regulación laboral y por lo visto hay unas ciertas irregularidades que ellos dicen que son aparentemente normales pero que cantan mucho, ¿no? Aparte de, a través de los medios de comunicación, sobre todo por la gente, sobre todo vía el boca a boca y demás. ¿Lo he escuchado eso, lo que escuchas en Twitter o en la televisión o lo que sea? Lo conozco sobre todo por la prensa, también yo he estado haciendo cosas de política municipal aquí en Sevilla algún año y pues lo he podido conocer más de cerca, digamos, pero sobre todo por los medios de comunicación, claro. Pero supongo que si otras empresas que quieren hacer un ERE a lo mejor les van a mirar más con lupa o con breven que después de todo que lo han probado, ¿no? Bueno, que lo han prejudicado porque nosotros lo han reducido en todo y ellos se van a llevar dinero por la cara. Hombre, debería de tener una repercusión grande. Otra cosa aquí en Andalucía es que la tenga. La Lucía necesita que la gente trabaje, que no pueden despedir a la gente. Creo que la repercusión que está teniendo ahora mismo no es ni la mitad de la que debería ser porque parece que en Andalucía la gente está muy adormilada, digamos, estamos muy vacunados contra la corrupción. Entonces, un caso de EREs fructulentos, cualquier tipo de caso realmente de corrupción, no tiene la repercusión que debería tener porque la gente lo ve como algo normal. Entonces, lo que en el resto de España está siendo, digamos, un giro, digamos, a otro tipo de partidos políticos, a otra manera de hacer política, en Andalucía está quedando en seguir votando a los de siempre porque parece que, bueno, que mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Es, digamos, la filosofía que sigue mucho el votante medio. Para terminar, recogemos testimonios de personas que sufren actualmente irregularidades laborales hasta tal punto que han tenido que buscar soluciones fuera de su empresa porque dentro de estas no reciben ninguna respuesta. Nos referimos a los bomberos forestales de Infoca que se encuentran acampados frente al Parlamento de Andalucía reivindicando acerca de su situación laboral. Pues trabajamos en el dispositivo Infoca, somos especialistas en la extinción de incendios forestales y actualmente nos encontramos aquí acampados, llegamos 52 días acampados porque después de varios años trabajando en el plan Infoca pues no se regulariza nuestra situación. Por eso nos hemos visto obligados a salir a la calle. Bueno, pues a día de hoy podemos decir que nos han recibido todos los grupos parlamentarios pero no hemos sacado ningún compromiso de ellos. También nos han recibido el defensor del pueblo que más que recibirlo nos hemos presentado nosotros allí y prácticamente lo hemos abordado y tampoco hemos sacado nada en claro. Lo único que nos ha dicho es que si queremos negociar algo que lo primero que tenemos que hacer es quitar el campamento y por supuesto no estamos de acuerdo en ese aspecto. También la empresa hemos hecho la misma operación que con el defensor del pueblo nos hemos personado allí y lo hemos abordado también y nos han dicho que pueden sacar un compromiso de darle una estabilidad pero lo del fijo discontinuo que es lo que nosotros reivindicamos verdaderamente no lo ofrece. Pues nada, los días aquí son bastante duros porque llevamos 52 días en la calle y bueno, pues es bastante complicado la vida cotidiana aquí desde nuestro aseo y nuestras cosas diarias hasta comer o incluso dormir que estamos, bueno, pues durmiendo en tiendas de campaña en la comida pues principalmente a base de bocatas y algunas latas que podemos comprar y bueno, pues el tiempo tampoco acompaña mucho también hace bastante frío la lluvia la verdad es que no es duro resistir 50 días y sobre todo sin que nadie te reciba ni te haga mucho caso es bastante indignante. Bueno, pues yo vengo de yo estoy aquí de apoyo a los trabajadores de Inbocat no soy de la plantilla evidentemente vengo eso, en apoyo externo y nada, estoy aquí pues porque es una causa justa la de los trabajadores es una consecuencia más de los recortes que se están aplicando desde la propia Junta de Andalucía que la tenemos aquí al lado y nada, como es una lucha justa es una lucha de los trabajadores que es la lucha de todos nosotros porque de alguna forma de otra nos vemos afectados por esos recortes y una de las consecuencias es esta que estén aquí los compañeros más de 50 días aquí acampados sin respuesta ninguna de precisamente aquellos que tendrían que estar dando la cara los representantes de este gobierno supuestamente de izquierda que están permitiendo que unos trabajadores estén aquí pidiendo estabilidad y por supuesto de trabajo bueno pues la gente se están portando bastante bien con nosotros la ciudadanía en general se solidariza los vecinos que pasan bueno pues contribuyen con algunos con dinero algunos con comida que traen frutas bueno algunos vecinos pues traen nos han traído postres dulces y demás bueno pues la gente en general se porta bien los que se deberían portar bien son los que nos lo están haciendo que serían en este caso los políticos y partidos políticos y demás que nos están no están ni siquiera asistiendo por aquí pero lo que es la ciudadanía estamos bastante contentas con la solidaridad que nos están mostrando pues nada aparte de la acampada permanente que llevamos aquí desde hace 52 días además hacemos una serie de actos como es por ejemplo una concentración que hicimos con una garbanzada y un concierto con el objetivo de difundir más el mensaje e intentar hacer un poco de piña con otros colectivos también hemos hecho una tamborada en la agencia de medio ambiente nos hemos unido a otras luchas a otras manifestaciones como la manifestación de la educación las marchas de la dignidad también hemos estado hoy presentes y nada el objetivo principal que tenemos es unificar todas las luchas con un objetivo común que son luchar en contra de los recortes de la Junta de Andalucía también decir que semanalmente nos reunimos aquí en el campamento los lunes y los miércoles a las 7 de la tarde y hacemos asambleas de las cuales salen las rutas seguidas que estamos llevando a cabo planificamos digamos los actos que tenemos que hacer y todo el trabajo pues después de 52 días la verdad es que los medios de comunicación importantes digamos no nos han no nos han echado mucha cuenta la primera semana estuvo aquí Canal Zoom y después poco más nos han grabado también Televisión Española pero nos graban y después no nos emiten entendemos que como los medios están básicamente al servicio de la Junta de Andalucía o del gobierno pues nos quieren darle la difusión a esto que se merece bueno los medios vienen a diario ya que nos encontramos en la puerta del Parlamento Andaluz y casi a diario hay algún tipo de comparecencia o de juega de prensa o algo que se hace dentro del edificio lo vemos que entrar salir es más en la misma puerta paran esperando a los taxis e incluso apoyan las cámaras encima del trípode apuntando a nosotros mientras esperan el taxis pero no nos sacan y todos nos dicen que no nos graban porque necesitan no quieren que estemos 52 días aquí sino que le demos alguna imagen vistosa que quememos algo en la carretera o que la diemos cosa que podría ser contraproducente para nosotros de hecho no nos importa ni la propia noticia simplemente la imagen y bueno cada vez que salimos o intentamos salir en algún medio siempre sale alguna nota de prensa independientemente de lo que nosotros digamos de la consejera de medio ambiente desvinculándonos de nuestra agencia en la que venimos trabajando algunos hasta 10 años entonces entendemos que los medios son totalmente del sistema y si no es algún medio un poco alternativo pues no nos sacan no nos sacan bueno el motivo de que no nos echen de aquí después de 52 días pues es porque para poder manifestarnos en cualquier sitio depende de gobernación de la subdelegación del gobierno y su delegación del gobierno es del gobierno central es del partido popular las acampadas no están permitidas pero como quien tiene que echando es la policía nacional y la policía nacional como he dicho antes es del PP del gobierno central en este caso pues no nos va a echar nunca de las puertas del parlamento andaluz que está gobernado por el partido socialista por eso pues hasta nuestra acampada les interesa y hasta estando en la calle se sigue aprovechando y utilizando bueno soy Raúl Uroch cuento un poco parte de lo que nos está haciendo pasar la Junta de Andalucía este año viendo como los recursos humanos y todas las promesas de ellos son falsas en la cual desde el mes de mayo estoy dentro de una tienda de campaña hasta fecha de hoy iniciemos una huelga a primeros de mayo para ser readmitidos en esta empresa de Infoca a los 32 días fuimos readmitidos otra vez al trabajo se entretuvieron en mandarnos a diferentes provincias lo cual con mil euros no podíamos defender nuestra casa y darle comer a nuestro hijo tuve que entrar en una coschera donde acampaba un camión de Infoca con una tienda de campaña y pasar cuatro meses en Bálaga seguidamente al día siguiente de volver a echarnos a la calle cogí la tienda de campaña y me viene a la puerta del parlamento como veis con mis compañeros y aquí pues llevamos 53 días esperando a que los que los bueno políticos no los zagales que juegan a ser políticos denos en la cara que todavía estamos a espera de ellos como veréis comprenderéis la situación tengo dos hijos uno con 5 años otro con 13 y cuando el teléfono suena en verdad ya no sé lo que les voy a contar porque no puede decirle todos los días que perdió el autobús si una irregularidad laboral crea problemas de tal calibre y pocos son los enterados de su situación podemos deducir que un caso como el de los ERE que afecta a toda la población tendrá una repercusión mucho mayor sin embargo tampoco ha tenido gran repercusión en los medios que en este caso dejan mucho que desear que desear